estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes aquí aguilucho rojo gamer comentando noche de domingo vamos a jugar un poquito a resident evil remaster la versión hd o como quiera que se llame esto que es la versión que viene en el recopilatorio resident evil origins ya sabéis la versión que ha aparecido para playstation 4 que yo creo que esto es un remaster ya antiguo que han trasladado aquí no es algo nuevo bueno hemos estado jugando desde el vídeo que subimos un jugado aproximadamente por unas dos tres horas y yo creo que hemos avanzado bastante hay una habitación con una catacumba que salía un ataúd colgado yo creo que hay que quitar todas las cadenas poniendo unas máscaras y ya tenemos tres máscaras sólo nos falta la última no hemos conseguido la llave la espada la llave de armadura y la llave del casco y creo que me falta me falta una me falta una que no recuerdo cuál es no espada fue la primera que conseguimos la que venía dentro del collar de un doberman que encontramos por ahí era la con un silbato se llama al doberman mataba al doberman y cogías la cogías la habitaba un montón del collar y sacabas una una llave no que eso lo vimos en un en un documento que había dice ahí suelto en la mansión no he escondido ahí algo no que era la llave esa entonces creo que estaba la llave de la armadura había una llave del casco no llave de la armadura y no sé qué llave más hemos cogido hemos cogido ya tres llaves y ahora pues nos queda la última de las cuatro y supongo que por esa zona debe estar el la última máscara que debemos encontrar entonces la verdad bueno ya hemos hecho todo el reloj que aquí me parece que apareció una llave hemos hecho del reloj que hay que poner las 6 de la tarde porque porque el rojo es el verde el rojo en la aguja larga la espada larga y el puñal es el verde el verde son las 6 pues la aguja corta y la espada larga es al rojo es el en punto no las 6 en punto porque el punto es el rojo aunque aquí aparece muy graciosamente el rojo las 9 y el verde las 6 no es así el rojo es en las 12 por tanto son las 6 para que eso se abra no le habíamos puesto aquí un emblema que habíamos encontrado una habitación en la que hay un piano encontramos dos partes una partitura una parte de la partitura y otra la encontramos en esa habitación sonata de claro de luna y llamamos el emblema que estaba aquí de manera nos coloca al tocar el piano se abría una compuerta que allí había si quitaba el emblema esta de oro que hay que poner aquí para que el reloj se abriera o sea para que se activa el reloj y pudiera ser vamos a ver hombre y pudiera tocar aquí en las agujas del reloj vale para que se abría el mecanismo este aquí arriba para poder haber presionado con la pistola y si puedo aquí se abría ese mecanismo para tocar el agua del reloj pues tenías que llevar el emblema de madera y sustituirlo por este y así la trampilla se quedaba arriba y no bajaba vale y entonces bueno pues hemos estado haciendo eso hemos entrado también una habitación en la que había unos anzuelos con una con una avispas para también otra otra cosita hemos hecho otra habitación que había con unas armaduras que había que ponerlas todas hacia afuera para que no hubiera ninguna dentro porque si tocaba lo que había el interruptor te podían dar un hachazo entonces toda la armadura hacia afuera hemos hecho algunas cositas ahora hay una habitación que a mí me gustaría hacer que no sé cuál es ahora mismo no recuerdo creo que es de la segunda planta es una habitación en la que en la que aparece una serie de cuadros aparecen una serie de cuadros bueno ya veis que hay una hay una pequeña ayuda a todo esto y es que las habitaciones en las que veamos a ya sé dónde es las habitaciones que vemos en verde sabemos que son zonas exploradas cuando nos marca la zona como explorada cuando ya no queda ningún artículo dentro que coger ninguna munición ninguna hierba eso he comprobado que en habitaciones en las que no hay puzles si hay algo que coger y no lo coge con por ejemplo una hierba un cargador de pistola sigue marcado como zona en progreso por lo tanto lo que tenemos en verde hay ya no hay que entrar más entonces estoy viendo ya mano derecha en la en el ala este esa habitación que vemos ahí con forma rectangular y con una zona un tabique en intermedio ahí es donde tenemos que ir así que vamos a volver hacia atrás porque ahí donde está el puzzle que vamos a intentar resolver la verdad que a mí el juego este me echaba muy para atrás el tema de los puzzles porque me parecían un poco surrealistas o complicados sin embargo después cuando me he puesto a jugar he hecho la mayoría los he hecho yo no he tenido que recurrir a nada este desarrollo lo he hecho yo solamente había el del collar del perro bueno pues no no terminé de entender aquello o de encontrar la zona y solamente puse encontrar la zona sé que había que tocar el silbato con la lógico no para que fuera el perro para allá y después van a batir el perro y abrir el collar pero que no sabía la zona encontraba porque vi el dibujo y no sabía dónde estaba la zona entonces puse un vídeo en youtube zona de puse llave del collar del doberman en las 10 y luego casi puse y entonces bueno me apareció la zona ya más o menos localice cómo se llegaba hasta allí ya lo hice los demás no si es cierto que cuando vas encontrando las distintas llaves llave del escudo llave del casco llave de la espada llave de la armadura eso es creo que hemos encontrado llave de la espada llave del escudo llave de la armadura me falta llave del casco cuando vas haciendo eso los zombies que se han quedado en él aquí nos han salido perros que al principio no salieron y después a la última hora veis las ventanas rotas entra los perros de fuera de la calle cuando van que he encontrado nuevas llaves los zombies se reactivan aquí un zombie se va a levantar seguro se van levantando yo voy a poner el puñal que voy a intentar de aquí a éste pero se va digo no se levanta si no si se le va a levantar veis se ve la chang el charco de sangre que se expande pero el individuo puede volver a levantarse y eso es que está en fácil daos cuenta que había aquí en la primera partida llega a tener 15 balas en la pistola en el cargado de la pistola y 100 balas y ya sólo me quedan 19 y no paran de salir los zombies moviéndose o sea que que esto está bastante complicado vamos a ver o sea que se complica bastante la cosa aquí se partió en estas ventanas salieron zombies y se complicó bastante el asunto a pesar de que están fáciles no vayas a creer que porque estén fácil el juego es fácil eso es mentira este juego con los zombies por ahí en nivel medio normal no tendríamos ya la mitad las balas y hubiéramos pasado bastante mal y yo la verdad que yo me quiero jugar quiero que haya un reto en el juego pero que tiene una dificultad elevadísima en los combates bueno hay que entrar en esta puerta entonces yo sinceramente he preferido una experiencia más más relajada en cuanto a los combates lo que ya veis que se pueden producir en complicaciones bueno y porque los zombies cada vez que cojan una llave se reactivan y no ha usado mucho el queroseno para quemar zombies ese por ejemplo había que usar el queroseno porque ese se va a seguir levantando seguramente en el nivel normal se hubieran levantado con más frecuencia este es el nivel que está por debajo del normal nivel más fácil y entonces pues se levantan menos pero que se levantan en que se levanta lo cual hace que tengas que estar atento no te puedes relajar por la mansión bien eso está bien aunque se me va acabando la munición en la que tiene el siguiente título muestra la luz de la verdad a los tres espíritus vale ahí aparecen tres personas al espíritu ahora vamos por aquí hay un señor con la la espada para irse de una espada un señor con la espada y después hay uno con y hay dos con túnicas vamos a ver qué más hay aquí muestra la luz a los tres espíritus usted tiene la luz vale este no tiene luz tiene un libro este tiene luz tenemos un cuervo vale por aquí aquí otro con luz otro nuevamente otro con la espada y aquí seguramente eso es lisa protegida por los tres espíritus es el cuadro una mujer con un brazo de este un collar y una corona hay un interruptor bajo cuadro pulsa no nos puse nada para que como pulsemos el cuadro hay lío porque esto no está bien resuelto entonces hay que estudiar esto a ver cómo es que son los puzles que le llamo estos son puzles son rompecabezas vamos a ver espada y éste está apagado que además aparecen aquí en este lado no hay un tercero aquí a ver si yo enciende la luz de este aquí qué pasa collar sí a ver qué pasa con el collar aquí que ha pasado vaya vale el collar es ahora que vale el collar es el sabio la corona quienes corona y brazar lette vale vamos a ver si si aquí hay otro aquí hemos visto que hay otro vale vale bien bien a ver esto que es y la espada que pasión del interruptor que hace de un guerrero con un brazalete la imagen del guerrero el brazalete anaranjado vamos a verlo vamos a verlo alguna cosa el collar morado y el brazalete naranja no vale y por último me queda la corona que es verde pues vamos a ver quién tiene lo otro este no parece tiene la corona vale espérate espérate que yo vea vale se ha puesto verde este está verde este está morado y este está rojo yo creo que ahora mismo muestra la luz de la verdad a los tres espíritus muy fácil sería el puzzle si esto de luego toca los tres interruptores veremos a ver si no la vamos a bueno yo da lo mismo como está grabado no importa porque no hemos hecho más que vamos a dar el interruptor a ver qué pasa hemos activado el collar en los dos cuadros hemos activado el brazalete en los dos cuadros y la corona igual no sé si es así o no a mí no puede ser así vale fijaos esta es la habitación esta es la habitación pero aquí me huele que aquí tiene que haber trampa suena un viento fuerte un viento fuerte perdón los cuervos están mientras que me están ya alterando aunque normalmente si no le hacen nada no te hacen ellos nada pero como hemos abierto aquí igual salen esta es la puerta creo que se ve en el cementerio cuando entras a la crista que te dice que está cerrada desde dentro a ver que llevo de aquí mal me huele esto mal me huele esto miedo me da salir porque se gira porque se ha girado a esta señora que hay aquí ahora se gira para allá y es que normalmente se gira donde hay enemigos aquí está la última máscara bien máscara sin rostro cógela hay algo más por aquí vamos a salir por aquí vale la ganzuola usa por aquí y vamos a salir fuera vale ya está abierta esta puerta pero igual tenemos aquí un atajo vale exactamente tenemos aquí un atajo vale aquí está ahora vamos a ir a la cripta que está aquí y vamos a utilizar la última llave a ver cuando caiga el ataúd que es lo que suelta mía me da lo que salga del ataúd porque además cada vez que metíamos una de las máscaras se ha esto se ha puesto así un poquito soltando sangre en el ataúd y me da un poquito repeluz a ver vamos a utilizar aquí esta máscara que es la que me falta ojo a ver qué voy a salir ahora ojo ojo mía me da para que salga de aquí el nemesis a ver el ataúd se ha abierto esto que es tío un zombie tío anda ahora hay que pelearse aquí con este tío no traigo nada tío anda ahí va la hostia esto que es tiene este ahí va ahí va a ver me va a correr no tengo ningún arma de defensa oh que lo que me ha dado oh ya está fatal perdón por las palabras tío pero es que yo no sabía que esto era así si no es que no vengo vengo en braga eh vengo en braga vamos a combinar esto con esto tranquilo oh que mal que torpe está ¿no? vale ha caído el tío ha caído ha caído parece que lo hemos matado ¿no? exhumado había un monstruo ahí había un monstruo está bien eso está bien yo no soy el monstruo de otra forma que no me fío había de aquí así vale a ver ahí lo lleva nada ahí está muerto está muerto está muerto el tío me queda ya listo bala pero bueno de momento voy venga a ver que hay aquí aquí hay esto en munición de escopeta seguramente porque esto está pensado para que utilice la escopeta claro llévatelas ¿qué más hay aquí? vale aquí vamos a buscar ataúd vale es un interruptor lo pulso no te queda más remedio sino que hago hay algo por ahí vale objetos de piedra y metal cógelo cógelo claro y aquí ya no hay más nada vale el moma este si yo tuviera aquí ahora el interruptor este o sea el encendedor y el bote de queroseno yo le metía este fuego pero vamos aquí ya no creo que vayamos a volver más hay unas zarpas tío vale la máscara ya no le podemos hacer más nada vale yo creo que esto bueno vale además mira vamos a que veáis con lo que yo digo de las habitaciones si yo ahora por ejemplo voy aquí la habitación larga que estaba en el ala este que hemos hecho lo de los cuadros ya está verde ahí ya no hay que hacer más nada eso está bien para que sepas lo que te queda por hacer hay todavía alguna habitación que otra verdad que tenemos ahí marcada en la planta alta solo nos queda una bueno también el ascensor de la que va la cocina que no nos podía activar ahora se escucha el lobo que antes no se escuchaban es verdad antes no había reparado en que se escuchaban lobos aquí porque no se escuchaban se están escuchando ahora igual quiere decir que hay más enemigos ese parece que era como un hombre lobo y por eso están sonando los lobos están ambientados los huevos están muy ambientados además tienen multitud de detalles que para ser un juego tan antiguo uno pudiera quedarse sorprendido como por ejemplo cuando vemos ahí como hay una bruma superior que se mueve aunque sea una pantalla estética estática otra bruma que pasa por aquí está muy ambientado después cuando vemos por ejemplo abates a los enemigos a tiro vemos como la sangre salpica el suelo y las paredes que eso parece que se ha inventado ahora pero que eso ya está en juegos tan antiguos como este aunque es el remaster pero que ya estaba no sé si en la original estaba o no estaba y en el remaster se ha metido vale a mí lo que me da miedo aquí es que bueno aquí abrimos la puerta y abatimos un perro vale un doberman que entró de aquí fuera yo sabía que entraban pero vamos lo hice por matarlo matamos a tiros aquí lo que tengo miedo es que vaya a pasar cada vez que haces algo pasa algo y entonces se activan zombies y toda esta historia pero bueno esto es así eso es la tensión que te marca el juego aquí te dice que hay dos muescas que son octogonales entonces yo aquí voy a utilizar esto ah no hace falta utilizar eso ahora vale vale es que además está octogonal vamos a hacer una cosa a ver examina esto objeto de piedra y metal octogonal y un dibujo grabado vale un dibujo grabado esto no tiene nada de raro es un dibujo ¿no? de nada no tiene nada es que a veces hay que hacer así pues sí es que aquí te dice no tiene nada raro muy bien el dibujo raro vale vale entonces yo lo digo por lo siguiente porque aquí tú entras y te dice a la izquierda y derecha de la puerta hay unas marcas octogonales está claro uno de esas o sea lo que hemos cogido viene aquí pero parece ser que hasta que no tengas los dos no lo vas a activar vale a ver eso vale vale no como había coge chiquillo esa otra marca lleva bastante a la que yo he puesto ¿no? no 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 cojo déjalo ahí puesto tiene que estar ahí puesto pero claro necesito otro la verdad es que no sé por qué ¿qué llave? la llave del casco no tengo la llave del casco tío bueno pues vamos a ver vamos a ver ¿qué hago yo aquí? aquí me queda en plan daos cuenta que todavía el hall me está marcando que hay cosas que hacer claro porque esa puerta hay que abrirla hasta que esa puerta no se abra no va a dejar de estar el hall en naranja que es una zona que indica zona en progreso vale aquí hay dos habitaciones también que hay que hacer algo dos habitaciones en el ala oeste de la primera planta first floor después hay habitaciones también que hay que hacer cosas pero no se pueden abrir porque son llaves del casco que son las que están ni en verde ni en naranja vale segunda planta nos marca una puerta que tiene que también abrirse para la llave del casco por eso no está ni en verde ni en naranja o sea que vale que aquí no y hay una puerta ahí verdad que marca zona en progreso que es una zona en la que hay un ajedrez y hay algo hay unas estanterías y aquí hay dos habitaciones que deberíamos visitar para ver que se puede hacer ahí a ver si somos capaces de aquí es que claro hay que pensar hay que pensar un poquito los juegos no es solamente dar vueltas tenemos espacio en el inventario si vamos a dejar la munición de escopeta y creo que vamos a tirar con el keroseno porque si vemos zombies por ahí vamos a tener que usar keroseno porque es que se nos van a levantar y vamos a ir a por el keroseno es que ya me callo cada vez que entro en un sitio a ver si escucho un zombie corriendo eso está bien que te mantengan tensión que además como no tienes la cámara libre no ves lo que se te viene encima eso también es algo con lo que el juego juega va de redundancia vale hay también aquí en la planta alta hay una vidriera que por un lado te dice que es la marca de una mujer tiene la cara de una mujer y por la otra cara tiene la marca de una a ver que hay aquí a ver tiene la marca de de a ver un momento tiene la marca de una mujer te dice y por otro lado tiene la marca de una bruja por fuera y ahí hay que poner algo seguro que no sé qué es ofu ahora hay nuevos enemigos aquí hay nuevos enemigos tenemos nuevos amigos aquí y hasta el problema que tengo es vamos a usted me va con ella muy para allá porque ahora no sé si los tiros que le he pegado están dados os tengo que volver a pegar otra vez los 4 o 5 tiros cuando no sé sinceramente no lo sé ese no estaba ya antes no sé esto está de uno el ct hay que pegar todos los tiros otra vez si te vas hay que empezar al principio si te vas hay que empezar del principio del principio hemos tenido que empezar aquí hemos estado pues está mal esto ya vamos a tener que coger la escopeta así que ya tenemos bala hemos quedado sin bala como está esto esta habitación no recuerdo yo si he estado sinceramente que las cámaras están en la mansión tienen tanto recoveco aquí no estaba yo vaya vaya ahí va la hostia venga bueno buen enemigo tío aquí si he estado yo pues no sé aquí me pone que falta algo pues si yo estaba aquí algo obstruye la puerta y nos deja moverla como se entra aquí vamos a morir o sabéis que vamos a morir como muramos tenemos que hacer otra vez el zombie aquel es que aquí es que hay aquí se está poniendo ya el juego muy complicado por dios que complicación y está el juego en fácil me tiene ya que es que me da miedo moverme por aquí que barbaridad dios mío y dicen que está el juego en fácil como hay que jugarlo corriendo hay un cargador menos más vamos a cogerlo a ver puede ser que eso es lo que faltara si eso es lo que faltaba un cargador ya se ha puesto la habitación en verde aquí no hay más nada pues dije por un cargador nos ha andado aquí daña ahí construye la puerta y no me deja moverla eso es una excusa para que no puedas para que no puedas abrir la puerta vale pues esta habitación ya la hemos hecho también vámonos a nuestra base a ver si me dejan llegar se ha quitado el tío de aquí oh dios mío que me da que me da que me da no llega no llega corre tela el tío corre tío el tío tela hasta esto me está poniendo en tensión me estoy mencionando oh aquí que hago dios mío este me va a coger tío este me va a coger este me va a matar tío aquí que es lo que hay aquí hay un emblema o algo que te aves vale eso no lo utilizan es tonto eso cuidado dice cuidado vamos a morir vamos a morir lo sabéis compañeros que vamos a morir vamos a tener que hacer otra vez todo aquí había un montón de hierbas verdes y yo las cogí todas y las guardé como un imbécil en la en la eso pero es que se ha movido el tío mierda este tío no nos da tiempo de abatirlo nos va a dar a ver aquí lo vamos a coger a distancia si le podemos dar vale debemos reventar la cabeza ya este no nos da más problemas la verdad que se consiguió una ambientación muy buena está esto ahora mismo poniendo de los nervios de los nervios no sabéis bien cómo está poniendo el huevo este me tiene tensión yo tenía que quitar esto me tenía que quitar esto espérate a ver no para allá no quiero yo para abajo si yo me voy para acá a ver oh dios mío este candelabro se podrá encender con el mechero pero aquí ni nada esto no necesito ir a la máquina de escribir dios se ha fijado el mamoncete del pasillo a ver el porculete que daba esta situación estamos con aquí que miedo me da esto está dando miedo está dando miedo porque tengo sensación de que puedo morir en cualquier momento por eso lo está consiguiendo el juego vale aquí que dice este hay una inscripción tiger with yellow and blue eyes tigre con ojos azul esto está claro un tigre con luz azul y amarilla vale pues entonces aquí hay que meterla a este en los ojos y ya sé lo que hay que hacer aquí de momento lo único que podemos meterle es una gema azul que encontramos en la planta superior en la segunda planta y arrojamos no sé si recordaréis que arrojamos un a través que yo vea y la música después de dios que me pone que no vea me está poniendo nervios para mirar un bandazo esto y todo para falta a la muchacha cuidado por saco que ha dado el zombie este a ver para acá vamos a ver para acá me voy a meter ya con el queroseno porque me está poniendo esto mal ahora ver si no encontramos aquí alguien ¿sabes? me está poniendo mal aquí había un zombie en la puerta y lo quemamos si si lo quemamos eso lo quemamos menos mal que lo quemamos porque si no se me levanta ahora seguro es que cuando haces algo en el juego he visto he comprobado en esta versión no sé yo no jugué esta yo jugué una que se llamaba director's cut entonces he comprobado que cuando haces algo en el juego hay un cambio y el cambio significa que los enemigos suelen más virulentos más agresivos y que los que estaban antes tú habías matido disparos estaban ahí en el suelo en el charco sangre se levantan y esto ahora han aparecido unos con garras como los que hemos tirado de la tabla o sea que uff que me ha dado miedo esto me da miedo esto vamos a ver no sé qué hacer para dos balas voy a dejar el cargado aquí de verdad en serio para dos balas voy a dejar el cargado un spray medicinal lo vamos a tener que trincar a ver no sé si coge la escopeta ¿dónde coge la escopeta? a ver las escopetas se suelen utilizar mucho para a ver y además ya no tenemos hierbas rojas son hierbas verdes podremos consumirlas pero vamos a consumir el spray para ponernos bien vale no se usa como los otros que te lo eches tú por un detalle un poco vamos a ver ¿qué más podemos hacer aquí? metemos la escopeta yo creo que sí que la vamos a tener que meter porque ahora mismo ya se está poniendo una cosa muy complicada y tenemos que ir con la escopeta por aquí tenemos lanzar ganada por ahí vamos a coger la escopeta vale todo eso lo podemos hacer que nos llevamos a llevar todas las cargas que tengamos de escopeta la escopeta la vamos a coger también es que ya no sé yo si por aquí hay más o sea es que tenemos esto un poquito así fuu que poquito inventario tenemos ya dios mío pero nada no tenemos nada más de cara escopeta vamos a ponerle aquí bien esto no vale para nada vamos a ver voy a coger la gema azul nos hace falta para meterse al tigre en la boca pero no olvidad me viene donde está el tigre ese es fácil llegar porque sabemos que es una habitación que está en naranja y tenemos que llevar un spray que como nos cojan y nos den por banda esto lo vamos a dejar aquí de momento en la zona del viento yo no sé esto donde se utiliza vamos a dejarlo aquí vale y un spray mi final tendré que echar aquí el cuchillo lo voy a dejar también porque me escucho ya lo mismo es que el cuchillo realmente aquí cuando abatimos un enemigo le damos un cuchillazo se levanta tienes que irte corriendo de un cuchillazo no lo matas después se va a levantar es que vuelva a dispararlo con lo cual a dispararle con lo cual el cuchillo no no me sirve vamos a coger el mechero en serio el mechero y el que lo suena porque ya empezó aquí a quemar ya zombi y a mí no me dan más por saco esta gente porque es que no no es plan ¿sabes? así ¿vale? y ahora vamos a usar el esto a ver esto me pone de los nervios los cambios de cámara venga a coger la máquina a escribir vamos a guardar el avance por lo menos que si nos matan que no estemos tan mal aunque yo ya veis que yo las balas no nos mal gasto venga almacén médico es ahí aquí dice las veces que hemos grabado es la decimoprimera vez que grabamos que tenemos ahí cartucho de tinta hombre ya si sabes lo que tienes que hacer a lo mejor no grabas tanto como yo muchas veces estoy jugando y me tengo que ir porque me tengo que ir pues tengo que grabar no me quedan más narices aunque sepa lo que tengo que hacer porque no me da tiempo venga grabamos entonces ahora vamos a dejar aquí el vamos a dejar aquí lo de las tintas la tinta ya puedo grabar 22 veces más yo no creo que me haga falta aquí yo voy a llevar que llevan una hierba por si las moscas vale vamos a dejar ir los premedicinales porque se venden carlos premedicinales el cargador de pistolas fiestas yo no me quedo sin nada venga vamos a ir de aquí y vamos a ir a la habitación del tigre y vamos a meterle una gema azul al tigre en un ojo que creo que venimos por aquí venimos por aquí si vamos a meterle yo espero no tener más encontronazos con nadie ¿por dónde veníamos? por aquí este zombie que nos está dando por saco en el pasillo ya debemos reventar la cabeza con el cual este no sale más pero puede salir otro porque además vamos a ver si el candelabro este yo puedo aquí usar vale no lo usa encendedor si yo me yo decía por esto hijo porque dice que la duda de la luz de la mina candelabro que no fue montando tétrica y yo digo bueno pues hoy aquí así enciendo que no quiero encenderlo vale vale no pasa nada no pasa nada si es más fuerte como es el pasillo menos más que lo hemos cogido por banda aquí a lo lejos claro es que se parten las ventanas y puede entrar cualquier cosa por la ventana y es que ese efecto de la ventana lo hemos visto en el Resident Evil 2 ¿no? no 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 está bien en el Resident Evil 2 Remastered Remake hemos visto el zombie chocándola vendando por razón la ventana ¿verdad? pero fíjate eso ya estaba aquí y el zombie entra entra varios y te enfrentas a cuatro zombies normales pues quieras que no son cuatro cuando al mismo tiempo pues son complicados vamos a usar esto vale ¿a qué? uff mi amada de todas estamos viendo aquí a ver lo que pasa aquí ahora ¿eso qué es? una caja cogemos la caja ah hombre mira la cara de escopeta guay guay ¿sí lo que? se gira y cuando meta el ojo amarillo hará otra cosa vale vale muy bien hay una inscripción un tigre parece con luz azul y amarilla dice algo de ojos no tiger with yellow and blue eyes no dice nada de luz amarilla hombre por favor vale todavía sigue marcando la habitación que no está finalizada evidentemente hay que conseguir una gema amarilla tenemos un blasón del viento o sea pero un blasón hexagonal que no es octogonal y por lo tanto es que es que te ponen esta música después aquí y es que me acojono con la música está aquí y te escucha ahora tú los pasos del bicho ese del zombi y no sabes por dónde te va a salir el mamoncete menos mal que haces así y ella se gira si está por aquí o si está por detrás se gira hacia atrás ¿no? la verdad que las animaciones están muy bien hechas y lo que son los personajes fijados el pelo está bien hecho no está mal luego tiene sus años en 96 hemos dicho que en 96 hasta ahora ha llovido mucho bueno aquí no he equivocado eso sí recuerdo que lo hice yo en su día echar ahí el químico para romper acabar con la planta pero vamos ahí lo que había era una máscara una máscara una máscara si te hayáis sangre en el suelo que luego yo digo que está súper ambientado pero claro esto de ir para arriba e ir para abajo a la gente le cansa un montón a la gente le va a cansar un montón un montonaco a ver no no ya me equivoqué ya me he equivocado a ver a ver que yo vea el mapa esta puerta ya os digo que eso de ir para arriba y para abajo por ese gente dice esto es un simulador de paseo bueno de vez en cuando te encuentras los zombies y todavía tienen que salir los monstruos esos que van a dos patas y llevan las zarpas y eso va a complicar la cosa bastante ya lo veréis bueno vamos a ver voy a coger lo que hay aquí porque aquí hay algo daos cuenta que ya me está dando mucha mucha munición de escopeta porque yo escopeta ha usado pues cero prácticamente no la usa nunca donde uno escopetazo acabas con con un enemigo de esos no vamos a ver en el espacio que me queda libre el caroseno y el encendedor lo voy a dejar por si nos encontramos algún zombi por el camino que el problema también que hay son que hay muy poco muy pocas ranuras de inventario son ocho ranuras y al final tienes que estar corriendo hacia arriba y hacia abajo porque no no tienes espacio en el inventario vamos a usar este blanco con esta relación del viento vale ya fijaos que me queda aquí en el suelo esto que no vale para nada el cuchillo de evidencia la hierba verde proyectiles incendiarios una cinta y la zagrada no me queda más nada o sea que ya lo tengo aquí ya perdón perdón voy a hacer un poco de sueño estoy cansado ya no queda aquí aparte de ese de ese blason no hay más nada el blason que vamos a verlo ahora blason del viento hay un dibujo representando al viento muy bien lo acercamos y se hay un dibujo representando al viento le damos la vuelta no hay nada aquí ya ya hay una muesca ahí ¿no? está como roto por un lado esto es hexagonal esto tiene que entrar en un sitio que sea hexagonal no octogonal faltan por eso no entra la puerta aquella yo lo vi de esto entra y no todo hexagonal no octogonal bueno pues entonces hay que mirar el mapa y ver uff ahora y ver aquí donde hay mírame la subista de escalera porque aquí siempre nos encontramos con algún zombie aunque no se escucha nada y ver donde hay habitaciones anaranjadas uy despacito porque ya no me fío aunque no te sirve nada ir despacito no te sirve de nada vamos a salir de aquí esta puerta no abre porque te hace falta llave del casco a ver si yo subo ahí ahí también te hace falta llave del casco vamos a ver entonces voy a meter por aquí además están muy bien hechas las velas porque es que son fotorrealistas las velas las llamas tintinean se dice titilar eso no tintinean las llamas las llamas de las velas tililan se produce un tienen un tilil es un verbo un poco raro creo que se llama tililar tililan se mueven entonces no es una típica llama estática de los juegos antiguos aquí se ha cuidado ese detalle las destruidas de las paredes y todo a ver aquí hay esto sale a una terraza exterior y creo que nos interesa abrir por aquí porque voy a llegar a donde yo quiero aunque aquí no me marca que haya que hacer nada vamos a ver un perro verdad pero también tienen guasa mira aquí hay hierbas verdes vale aquí te dice que crecen y va a ver vale eso es que te las puedes las puedes usar desde ahí vale si tú quieres aquí lo que hay ya es como asustadas las polillas estas cada un día aquí hay algo que te dice es una vidriera el diseño de la centro parece una bruja yo como no tengo más nada voy a hacer así y utilizar esto aquí no hace falta te dice o sea que mi gozo en un pozo tiene mechero por supuesto no vamos a seguir vale ha dicho es una vidriera una bruja pero por detrás es una señora o sea que esto tiene esto tiene si no le ha gastado un tiro aquí yo que no son aquí pero un tiro esto no tiene sentido está bien hecha la bruma la mansión está inmersa dentro en clavar dentro de un bosque es que ya no hay más habitaciones ahí está eso en rojo que es eso que se ve ahí que es el ascensor pero aquí ni más nada bueno vamos a cruzar vamos a buscar las habitaciones anaranjadas ya sabemos que una es la del tigre ese que nos falta una gema amarilla que he conseguido en la otra parte está claro entonces aquí allí a mano derecha vemos a ver esta segunda planta también la segunda planta la única habitación vale esa que vemos aquí en el ala oeste en la del tigre ya tenemos aquí en el ala este en la segunda planta una habitación que es la que yo digo vamos a ir allí vale vamos a cruzar por aquí cruzamos aquí a ver vamos a entrar por aquí esperemos no encontrarnos zombies porque ya vienen ya vienen muy agresivos porque nos estamos acercando a la parte final del juego a pesar de que está en esto es un paseo militar de paseo militar nada para mí esto está bastante desequilibrar la dificultad en ese aspecto pero vamos yo la voy a dejar así escuchaos como se escuchan escuchaos digo yo escuchaos como se escuchan cuando se pisan los cristales del espejo roto ¿qué más hay aquí? aquí tenemos que entrar ¿vale? a ver qué hay aquí me podríamos agarrar bala si le hubiéramos pegado al que ha bajado del tabú pero vale aquí hay que hacer algo es la habitación que me queda además aquí no hay más es la única habitación que me queda por resolver un puzzle pero además ya sabemos que el jolo está anaranjado porque hay que hacerla meter la otra pieza autógona eso ya lo sabemos pero esta es la que me queda y la del tigre que está aquí a mano izquierda en al oeste esa es la que me queda entonces aquí hay que resolver un puzzle aquí hay un antiguo que he puesto el disco de Júpiter y si yo pongo esto es que esto no tiene sentido el disco de Júpiter dice yo tengo que ir a buscar cosas hay un tal de ajedrez hecho de marfil tallado la partida parece haber terminado vamos a que mate es un diario las páginas están en blanco libro de la antropología libro de la antropología si yo ahora mismo salgo de aquí salgo claro y esa flecha te indica esto tenía que tener un zoom no lo tiene esa flecha te indica que la habitación solo tiene una única salida que es por esa puerta y abajo vamos aquí a la habitación del baúl entonces esto aquí hay que hacer algo y no sé lo que es vale ahora hemos visto el herbario o sea ahora hemos leído el diario este que antes no lo habíamos visto hielo medicinales muchas plantas de hace tiempo se han utilizado vale este libro hemos tomado como muestra de tres de estas plantas hielas que están en la montaña que vivimos en la condición cada una tiene un color distinto y diferentes propiedades creativas la hiela verde le anima a ayudar a recuperar la fuerza física el azul no utiliza las toxinas naturales la hiela roja no aparece ningún efecto por ahí sola aunque sea observado que al mezclar con la verde se produce efecto a esta última cuando tengamos datos comunitaron las características de la mezcla de hiela roja con otra mientras tanto lo mejor es experimentar la única forma de adquirir inconsciente a través de la propia experiencia ¿vale? vale guardamos ese archivo profíes de tú que he venido yo aquí hasta meses le he dado varias veces y no vale aquí hay un misterio en esta habitación que no logro ahora mismo ver es que esto no va a servir para nada aquí claro que esto no va a servir para nada pero para nada bueno es que no puedo tío el gramófono un disco de Júpiter pero no puedo hacer nada es que esto aquí no se va a usar claro ¿qué hago yo aquí? no hace nada claro no hace nada ahora pasas aquí estoy dando por aquí por si hubiera algo que yo no he activado tablero de ajedrez ¿y qué le hago yo al tablero de ajedrez? la partida parece haber agremiado ojalá que mate pues no sé si es que yo no tengo ya el único objeto que me queda es este blasón del viento yo no sé esto donde encaja esto encaja en alguna parte esto es para acabar con los zombies para encender alguna chimenea dos que hay por ahí un candelabro nada más conseguimos también el mapa de la segunda planta en una habitación en la que aparece al rojo el mapa pones un tablón y se graba en el mapa en el tablón se marca fuego vale pero es que ya esto de verdad bueno lo de la hierba lo sabíamos de siempre ¿no? la mezcla de hierba verde con la roja y es que aquí no hace ya nada aquí habla del tablero de ajedrez y poco más ¿no? no hay más nada no hay más nada no hay más nada un antiguo gramófono un disco de Júpiter si yo quito el disco ¿qué pasa? habrá otro disco otro gramófono por ahí que va así que ya no hay más nada más que nada es que ya utilizo el asunto este de las habitaciones verdes y de las habitaciones rojas ¿no? naranjas ¿no? que son las que tienen algo pendiente y esta tiene aquí algo pendiente pero no sé qué es eso es lo que me daba miedo no molestarme me da miedo el juego este son los puzzles bueno y ya estamos viendo que los combates con los enemigos cada vez son más cruentos cada vez tenemos menos munición y ya hemos recogido toda la munición que había diseminado por aquí y no hay nada no sé no sé no sé qué hacer aquí es que el único objeto que tengo es este el blasón no tengo más nada no hay más nada entonces con este objeto ¿qué hago yo? pues no tengo ni puñetera idea comprado la expresión archivo mansión manual de estar películas de Kenneth dice que hasta hace falta un proyector de vídeo pero aquí hay proyector de vídeo a lo mejor en el laboratorio abajo porque aquí abajo hay laboratorio lo de la maldición vale esto te dice ¿habéis visto lo que ha dicho? que cuando estén las cuatro máscaras en su sitio la depravación se extenderá de hecho el mismo monstruo que hemos matado en el ataúd es el que va saliendo ahora por la casa ese con las zarpas diario de Trevor este creo que este el científico que se extiende a escapar y lo matan vale esta es la nota que te dice que aquí han escondido en el collar del perro una cosa importante y ahí sale como veis la vidriera que parece una bruja por fuera pero que ahí lo lee pero muchas veces ves las cosas y no hace nada nota arrugada diario de Trevor mansión 2 libro de botánica depósito de cadáveres vale te dice que aquí que pueden resucitar los muertos esto no ha aparecido en el juego original esto parece que es del remaster o de la versión de Gamecube que se pueden activar que el ingeniero que destruye ya la cabeza vale cuando hemos dejado combustible la primera planta por eso llevo yo esto el diario del guarda una partida de poca aquí te dice que bueno que hay alguno que dentro del virus epitafio del científico vale esto vale me parece bien porque no son textos demasiado tensos y los puedes leer y tienen congruencia y te dan datos te dan datos para la historia y para resolver puzles con lo cual no te ponen un montón de texto para leer que tengas que volverte loco y leyendo bueno pues entonces aquí ya no hay más nada en el archivo no hay más nada aquí no hay más mapa el archivo y salir bueno pues ahora mismo a mí esta habitación me está pudiendo esto a mí me está pudiendo yo ahora mismo no sabría que hay que hacer sé que hay un gramófono hemos leído el libro de botánica y que aquí hay una partida de ajedrez que me dice muchas veces ves cosas que no tienen interactuas con ella pero no sé me lo está poniendo aquí anaranjado no no ya está ah vale estaba anaranjado porque estaba el libro de botánica ya está resuelto eso vale 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 entonces ya no hay más nada vale ya me estaba ya aquí y ojo esto aquí que entonces que hay que hacer y lo que me queda ya aquí lo único que aquí ya está todo resuelto si lo único que hay por resolver aquí es encontrar la otra llave hemos cogido unas piezas octagonales del ataúd del monstruo ese que ha caído de arriba y aquí aquí no me y lo del tigre ah vaya calla 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 que ese blason puede ser que sea para aquí a ver a ver vamos a ver tío mansión planta 1 vamos a bajar a planta 1 vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí que puede ser que ya vaya vale vale que ese blason valga para algo que tenemos por aquí vamos a verlo vamos a verlo a ver vale aquí se ve un zombi que creo que mamo yo voy a dejar el mechero no puedo ir con un mechero no lo podemos llevar encima a ver que llevo aquí a ver que voy a hacer dejar mechero no dejen mechero no dejen mechero venga me voy a ir por aquí de todas formas no hemos hecho gran cosa vale vale exactamente no puedo pasar por aquí eso pasa por eso la puerta pero claro si no tienes que dar toda la vuelta vamos a dar toda la vuelta y si yo voy por aquí ¿qué pasa? no por aquí está más largo por aquí no es vamos a coger por aquí bueno está muy bien el relámpago el trueno y el sonido del trueno y la iluminación del relámpago con efecto lumínico acústico ¿no? de la tormenta vamos a ver vamos a salir de aquí no por aquí no es creo no por aquí no es es que tengo que ir viendo el mapa porque me pierdo ¿no? por la orientación que tiene esto me acuerdo coge está la carrerilla cuesta espérate espera mapa mapa no hay que seguir hay que seguir por aquí salimos vamos a salir perdón al hall vamos a bajar a la planta primera y hemos salido a un sitio que yo creo que puede ser que el blason se meta ahí tenemos que bajar la planta aquí es que a veces el controlito cuesta vale vamos a entrar por aquí y vamos a llegar hasta aquella puerta del fondo que hace una curva en el ala oeste vamos a entrar por aquí esperemos aquí nos vamos a encontrar con zombies seguro seguro nos queda una llave que es la del casco y cuando encontremos la llave vamos a encontrar lo del tigre ese el diamante amarillo es que guardo silencio cada vez que entro una distancia porque me mantiene en tensión porque puede ser que haya un zombie nuevo porque ya os digo que cada vez que haces algo avanzar en el juego con las máscaras esas con una llave o lo que sea se le pasa algo y aunque dice bueno acaba con los zombies aquí con lo que sea pueden salir otra vez aquí movimos esas repisas y esos armarios y conseguimos hierbas conseguimos cargadores ¿verdad? y aunque nunca saben los perros se escucha los ladridos después han aparecido los perros aparecieron perros que no salieron perros a ver ¿dónde vamos? hay que coger por aquí por aquí donde salió el zombie ese más rajo pese a que le reventamos la cabeza vamos por aquí venga esperemos no tener más encontronazos con zombie yo estoy seguro que si esto estuviera un nivel más alto de dificultad aquí salía más zombie pero yo ya es que no puedo que me da un ataque del corazón vamos la ansiedad que tengo es que no sé que me voy a contar a continuación que si empieza a malgastar munición o no la malgasto es que no sé si la malgasto o no a esta habitación no podemos entrar vamos a entrar por aquí vale salimos al exterior ahora y esto es lo que me queda ya otra cosa no sé es que tengo que utilizar este blasón del viento y creo que es aquí creo que es aquí vamos a ver también está esto aquí va a ser exactamente exacto eso vale el profanador el profanador el ataúd maldito vale pues no sé qué es eso pero anda tío anda tío anda tío anda tío amigo que es esto amigo el profanador ataúd maldito ah vale vale además octogonal nada nada no he hecho nada hay que ir para atrás amigos hay que ir para atrás por eso dicen que esto es un simulador de paseo hay que ir hacia atrás quitar el blasón que hemos conseguido el ataúd y ponerlo aquí bueno venga no pasa nada oh no va a la vuelta por eso dice que es un simulador de paseo el autopo no lleva inventario aunque aquí está puesto lo hemos dejado puesto pero estamos aquí siempre con la con la miseria de llevar pocas cosas encima veis ahí ha cambiado perspectiva y podías ir hacia atrás equivocarte ahí está el cuarto de baño que al quitar la llave o sea al quitar el tapón de la bañera salió un zombie lo acabas con él de un pisotón en una cinemática y cogías un arma de defensa que hemos acabado con todas las armas de defensa que teníamos en el juego con todos los puñales y todos los tasers que eso también es un añadido nuevo de esta última versión que no estaba en la original pero es que no tenemos ya nada hemos agotado todo o sea esto es viendo en el siguiente nivel de dificultad que es normal entre comillas esto es una pesadilla vamos vamos a ver su nombre de la vuelta Dios mío bueno vamos a ver el problema es que ahora tenemos que ir en la habitación que tenga a ver si lo digo tenemos que ir a una habitación que tenga a la habitación de esto porque no podemos utilizar no tenemos espacio malgastar una hierba no la voy a malgastar ¿vale? no la voy a malgastar porque no quiero malgastar vamos a ir para allá a la habitación y ya está a ver ¿dónde está aquello del mapa? ha sido en segunda planta esto es yo en la primera planta había una maquina de escribir ahí coño si es pasar por delante tío estamos tontos ¿no? espérate estamos tontos ya es que estamos oh Dios mío esto es lo que pasa que ya te dice tú Dios mío por favor es que esto aparte de la tensión tienes que ir volver por los mismos sitios mil veces esto también lo hizo mucho el Bioshock por ejemplo no sé si recordaréis Bioshock había que ir para atrás pero bueno parecía te dar algunas misiones y más para adelante para atrás había nuevos enemigos donde había limpiado la zona saliendo de enemigos saliendo con enemigos venga vamos a ver otra vez para acá venga otro paseíto venga hija cuando lo acabemos con esto vamos a hacer con el clip con el clip más difícil porque no tiene ni ganzúa para abrir ciertas puertas ni tiene desde el principio la pistola con lo cual a machetazo nos vamos a acabar con los zombies eso está claro eso es que hay que hay que olvidarlo a ver donde tenemos que ir aquí al baúl vamos al baúl lija al baúl vamos por aquí y a volver otra vez vamos al baúl y yo voy a quitar el mechero yo no puedo llevar el mechero y la pistola y todas estas cosas vamos bien o vamos no sé si voy para bien o no voy bien no, no voy bien me he ido a ver para acá venga a ver escuque trabajito hijo es que te cambio la perspectiva venga vamos a dejar el blason este que no vale para nada ya vale para que vale o yo que sé no sé que dejar voy a dejar el mechero y el o donde vamos ahora no, no espera 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 a ver será por aquí si esta puerta se me está haciendo tarde ya mañana tengo que trabajar tengo que descansar algo pero bueno a ver aquí estamos vamos a dejar vamos a dejar aquí el mechero encendedor y vamos a dejar el el como se llama el 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 caroseno esta hierba la vamos a dejar también porque esto no va a resolver nada y vamos a coger la cinta de grabar aunque voy a voy a mal utilizarla ahora porque pero bueno lo voy a dejar grabado vale aquí vamos a decir que sí y creo que no sé si me va a dar tiempo de que sigamos jugando la partida o se me ha actuación ya un poco tarde bueno creo que lo vamos a dejar por aquí y ya mañana pues estoy un poco cansado entonces tenemos que ir a quitar el blasón de la puerta esa y meterla ahí